...león y palencia, provincias donde hoy las tormentas podrían ser fuertes y venir acompañadas de ganizo, además de rachas intensas de viento a partir de la tarde. Pero de momento hemos amanecido con tiempo muy tranquilo, algunas nubes que nos dejan los cielos algo más cubiertos en regiones del norte, peninsular, chubascos residuales de ayer por la tarde en regiones del centro, peninsular irán claramente a menos a medida que avance la jornada y nubes de tipo medio alto que también las tenemos ahora mismo bastante presentes en puntos de la vertiente atlántica. Las lluvias a lo largo de la tarde, como dijimos, debido a ese calor en superficie, aire frío en altura, generará la inestabilidad atmosférica que nos va a dejar aguaceros algo más intensos en toda la franja del noroeste, pero podría escaparse alguna gota hacia regiones del Pirineo. En el resto, sol, calor, con intervalos de nubes medias y altas, muy poquita cosa porque el sol será el claro protagonista en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, puntos del Mediterráneo, Baleares y también hacia Ceuta y Melilla. Las máximas hoy subiendo 7 grados más a partir del mediodía en toda la franja del norte del Cantábrico. Allí esperamos máximas por encima de los 30 grados en regiones de Donosti, 37 en Bilbao, calor intenso en el Valle del Ebro, sobre todo en Zaragoza, en Lleida, superando los 38, 35 en la capital, unos 30 grados en regiones de Extremadura, 28 en Andalucía, 33 en Valladolid, 23 en Acoruña, 27, 28 en el litoral Cantábrico. A partir del viernes hablamos de termómetros algo más elevados en toda la franja de la mitad de este peninsular, temperaturas altas en el Valle del Ebro y zonas del centro de Cataluña. En Galicia vamos a amanecer con algo más de nubosidad y con intervalos de nubes bajas también en regiones del Cantábrico, ahí lo tenéis que ir levantando a medida que avance la jornada, tormentas a partir del mediodía en puntos del noroeste, alicios en Canarias, viento de poniente en el sur y sol con temperaturas por encima de los 36 grados. El sábado continúa esa inestabilidad, dejándonos alguna que otra gota en zonas de la cornisa cantábrica, en puntos también del interior de Lugo, de Orense, nubosidad creciendo en los principales sistemas montañosos del interior de la comunidad valenciana, en puntos del sur de Teruel, también en serranías de Cuenca, de Albacete, de Jaén, pero no va a dejar gotas de momento con valores, como dijimos, elevados por la tarde y también de madrugada.